No tenemos reportes de la variante MU, como usted me manifiesta. Sin embargo, los casos de la variante Delta de contagios sí nos han aumentado. ¿Se acuerda que hablábamos de 32? Ahora tenemos 82 casos en Malnaví y 18 en Santo Domingo. Todos estos casos están totalmente ambulatorios, fuera de peligro, excepto una paciente que tuvo en UCI que por sus comorbilidades falleció. El nivel de contagios sigue existiendo. La gente no puede bajar sus manos, la pandemia no ha terminado. El mejor escudo que toda la población puede tener es acceder a su esquema de vacunación. Hay personas que todavía no han cumplido con su esquema de segunda dosis. Entonces yo a través de medio hago ese llamado, acercarse a recibir la parte de, completar ese esquema de vacunación, que es nuestro escudo, es lo que nos puede proteger también a nuestra familia y es el que nos va a ayudar a seguirnos reactivando de una manera ordenada y eficaz. En Puerto Viejo tenemos 30. En Olmedo 3, Tantana 20, 24 de Mayo 4, Chone 4, Manta 12, Montecristi 4, Jipijapa 3 y Rocafuerte 2. Es decir, un total de 82 casos. Eso pasó hace como tres días, me corrige vigilancia epidemiológica, si estoy equivocada. Pasó hace tres días. Es una paciente que estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Verde y Ceballos. Es una paciente que tenía muchas comorbilidades y de hecho tampoco tenía su esquema de vacunación completo. Solamente tenía una sola dosis de vacunación. ¿De aquí en Puerto Viejo? De aquí en Puerto Viejo, 51 años. La variante Delta ya es comunitaria. ¿Cómo es? La variante Delta no es que ya tenemos casos aislados, no. La variante Delta es comunitaria y la gente sigue confiándose. Yo el fin de semana hice un recorrido por algunas playas y me daba cuenta que la mayoría sin mascarillas. En los lugares donde se despensa alimentos, comiendo sin guardar el distanciamiento. Por eso les digo, la pandemia no ha terminado. Nosotros no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir con la mascarilla, el distanciamiento y todas las normas de bioseguridad y no acudiendo a eventos públicos que no nos garanticen la seguridad que podemos tener. Nosotros seguimos manteniendo el cronograma de distribución de todas las brigadas que se están desplazando en los diferentes sectores, que nosotros decimos sectores calientes o barrios calientes, que es donde mayor población aparentemente tenemos que no se ha vacunado. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer como salud es llegar hasta ellos para poder ofertar la vacuna y de esta manera inmunizarlos. No se van a ir alarmando porque los casos nos pueden seguir aumentando. ¿Por qué? Porque como ya les dije, es comunitario y nosotros como equipo de salud hacemos búsqueda activa, hacemos captación. Estamos pesquisando a toda la población y mandamos a analizar. Nosotros ya tenemos habilitados todos nuestros establecimientos de salud para iniciar la vacunación. Se hizo una articulación con el Mineduc a través de los cuales nos facilitaron las listas y con ellos estamos coordinando que las brigadas móviles se dirijan hacia sus entidades educativas o que la población estudiantil acude a los centros de salud donde nosotros ya lo tenemos a todos activados. Ellos nos van pasando el listado de una manera articulada. ¿Por qué? Porque de esa manera garantizamos que el proceso sea ordenado y transparente y que la gente no se aglomere. Sí, eso lo coordinamos con vigilancia y Mineduc. Ahorita empezamos con la parte de los estudiantes de manera semipresencial. Después iremos con los presenciales y después de los particulares, los fiscales y los rurales. Todos tenemos en un cronograma de planificación. El Ministro de Salud lo manifestó y nosotros lo ratificamos como zona que ante el problema de desabastecimiento de medicamentos insumos ellos hicieron una compra emergente para poder abastecer a los hospitales. El abastecimiento empezó desde el día 10 de septiembre. Nosotros entre ayer y hoy estamos ya recibiendo la medicación que se nos está enviando. Este abastecimiento sería por dos meses, dando un plazo para que todos los hospitales puedan abastecerse de acuerdo a su presupuesto. ¿Para qué tipo de medicina de todo? Sí, de todo. Mi topo, la parte de los medicamentos más prioritarios. Bueno, las disposiciones que yo lo veo mencionando en cada uno de ustedes cada vez que me reúno. Guardar las medidas de bioseguridad correspondientes. No estar en lugares donde no se guarde con el aforo establecido. Usar la mascarilla. Lavado de manos estrictos. Nosotros no nos podemos confiar.